LLEGA EL MOMENTO QUE ESPERAN TODOS LOS CARNAVALEROS ABRIMOS LA PUERTA IMAGINARIA DE NUESTRO CORSÓDROMO LA CONTADORA SE CONVIERTE EN AMA EL AMA DE CASA ES AHORA UNA COSA TODOS VIVE EN LA MAGIA DEL CARNAVAL Cualeguaychuse Carnavaliza, comienza Eterno Carnaval Comienza Eterno Carnaval Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad, y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores, revigetear Y hoy, sé feliz cantando, dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás en eterno carnaval Sé feliz cantando, dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás en eterno carnaval Y soy eterno carnavalero, debo a lebo hecho para el mundo entero Y soy eterno carnavalero, debo a lebo hecho para el mundo entero Y soy eterno carnavalero, debo a lebo hecho para el mundo entero Y soy eterno carnavalero, debo a lebo hecho para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos Aquí comienzan las dos horas más carnavaleras de toda la semana Aquí comienza eterno carnaval por Máxima Eterno carnaval Un mágico mundo encontrarás en eterno carnaval Y mira que tus sueños se hacen en eterno carnaval Y mira que tus sueños se hacen en eterno carnaval Oh, te vas a divertir Ya comienza eterno carnaval Una noche insercible Y contagia la pasión de mi ciudad Oh, te vas a divertir Ya comienza eterno carnaval Una noche insercible Y contagia la pasión de mi ciudad ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aile, aile! ¡Viva el cabrón! Sí, señores, y así con esta música arrancamos otro programa. Repasamos ya de paso. Esta banda es la que tiene la mayor cantidad de voces en el escenario. Lo que va a tener, porque esto es un anticipo de lo que se viene dentro de Tres Sábados. Ahí está la voz de Tomás Español. La banda se llama Toque de Samba y yo le agregaría Renovado, porque sigue su director Martín Yrigoyen, siguen las voces de Camila Gutiérrez y Alejandro Festa, pero se suman Rodrigo Iperi, Araceli Suárez, Malena Almeida y Tomás Español que estabas escuchando. A ver cómo es la... Ahí el estribillo. ¡Ajé! ¡Ajé! Sí, señores, esta banda va a tener como animador al histórico ya Juan Boari, la composición de estos, y ya les anticipo, tres canciones, ya alargaron dos, falta una todavía, hay una que está guardadita ahí todavía, Martín Yrigoyen y Fernando Álvarez, los compositores de la temporada 20-23 toque de samba renovado para la comparsa Mari Mari, ponemos un poquito de la otra de Mari Mari, de la otra canción, a ver cómo suena, esa es como más samba, a ver, esa, a ver, a ver, a ver cómo suena Se siente en el aire, hoy vuelve a latir el sol de Mari Mari, con la conciencia en este nuevo amanecer, ya llega enérgica con todo su poder, se siente en el aire, hoy vuelve a latir el sol de maní, maní, con la conciencia en este nuevo amanecer, ya llega enérgica con todo su poder, a toda máquina partimos, marchamos a todo vapor, en camino a la energía, a seguir su evolución, arde la llama y se entiende una revolución, que la ciencia desató, arrancando de la tierra, riquezas que el tiempo por siglos duró, y así prospera la vida, consumiendo sin compro. Sí señores, así suena el segundo de los temas de Marimarí, porque aclaramos, son tres, les presentamos el temático que se llama Enérgica, y el otro que se llama se siente en el aire, este es el que está sonando, se siente en el aire, los temas realmente muy muy divertidos, se me ocurre ya, fiesta en el corsódromo, pero esto es lo que se presentó en el día de ayer, en el día de ayer domingo, también se conoció la música, banda que todavía no tiene nombre, están definiendo ahí en cualquier momento sale Hernán Archaina y nos anticipa que la banda se va a llamar XXX. A ver cómo suena... que no tenga fin la alegría, que no tenga fin la alegría, y que dure toda la vida, porque vuelve en grisa fuerte el carnaval, estaba loco por volver a verte, 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 ayer que soy loco por volver a verte, a ver, a ver, déjamelo un poquito más, porque quiero ver si los fanáticos me dicen quién es el animador de esta banda. A ver, a ver, déjalo correr un poquito más. Les doy una pista, ya lo hemos visto en el corsódromo. A ver... ¡Porque tenemos el corazón en el cielo! ¡Porque vuelve pisando más fuerte que nunca! ¡Ajá! ¡Sí! Ponele carnaval al corazón, dale al marista sana de alegría, cántalo con orgullo y compasión, negro y dorado, y de arañeví toda la vida. ¡Cántalo con orgullo y compasión, negro y dorado, y de arañeví toda la vida! ¡Y que explote el corazón, arañeví! ¡Y que explote el corazón, arañeví! ¡Que no tenga fin la alegría, y que dure toda la vida! ¡Porque vuelve y pisa fuerte el carnaval! ¡Jota ya lo adivinó! ¡Tiene razón! ¡Sí, señores! ¡Atiendan porque les vamos a presentar! Todavía no tiene un nombre la banda, pero algunos datos. El director, Hernán Archaina. Las voces, Hernán Archaina, Flor Reynoso, Diego del Valle. Hasta Flor Reynoso era lo conocido. Diego del Valle, ahora ya incorporado a esta banda, y Paulina Lemes. Cuatro voces, dos hombres y dos mujeres. Flor Reynoso, Paulina Lemes, las damas, Hernán Archaina y Diego del Valle. Los hombres. Animador Héctor Álvarez, que ya estuvo en el Corsódromo animando Papelitos 2020, si no sé si se acuerdan. Y alguna noche estuvo como invitado en Arcevi, ¿eh? ¿Alguna noche lo llevó Pauletti a la banda? ¿Así como invitado? ¿O no? ¿O tenían ganas de invitarlo y no llegó? Bueno, ahora ya me hizo un lío. Compositor en letra y música, Hernán Archaina. Y los arreglos de esta composición, que recordemos, se conoció una solamente. Ahí en cualquier momento alarga en la segunda. Guido Videla, Guido Videla. Y vamos a aprovechar que ya está sonando y vamos a escuchar el sábado. Me di una vuelta por los talleres. Ahora les voy a contar qué es lo que se grabó. Y resulta que tenemos a la reina de la comparsa, la última reina designada. Ella es Andy de Brux, Dabrieux. Así es, Andy Dabrieux, un apellido de origen francés. Ella es de Concepción del Uruguay. Charló con nosotros y vamos a escuchar lo que nos decían. Gracias, Raúl. Bueno, saludarte primero. Muy bien. Tranquila. La verdad que estoy sorprendida porque estoy muy tranquila. Ahí viene la primera pregunta. Pensá en lo que vas a contestar. Porque vos sabés que yo tengo una de las frases. En el carnaval todo se sabe. Así que pensá en lo que vas a contestar. A ver, a ver. ¿Cuándo te propusieron ser reina de la comparsa? Mirá, la verdad es que hace bastante. Creo que fue fines de julio, principios de agosto más o menos. Hace bastante. Que lo re agradezco porque parece que es fundamental para que nos empecemos a preparar. Me parece que es buenísimo. Sí, fue en esa fecha. Lleva toda una preparación. Una reina nos sale. Sos la última confirmada. O sea, falta menos de un mes. Sí, total. Entonces, para que la gente no diga, ah, mirá, Rosbiar la trata mal a esta gurisa. No, de hecho me trató muy bien. Porque cuando vine, él, bueno, fue por teléfono, me llama por una videollamada. Y yo decidí venir porque quería pensarlo. Pero para mí es un lugar que sé que no es fácil. Sé la responsabilidad que tiene la persona que lo lleva. Sé lo que implica. De hecho, me pasa que conozco mucho a los integrantes. Sé lo que se siente, digamos, lo que uno espera de una reina siendo integrante. Y quería cumplir con eso. Y yo trabajo en eventos en Rosario. Trabajo muchas horas. Esta época, por ahí, previa al carnaval, me agarra real a veces 15 horas corridas trabajando. Y sabía que la preparación iba a ser dura. Y cuando vine acá, que hablé con Leo, al día siguiente de que él me llamó y tuvimos una charla en relación a cómo iban a ser las cosas o por ahí, inundarme un poco más de información de detalles que yo no sabía para poder tomar la decisión. Avanzamos con esto. Le digo, vamos a ponerle todo y le vamos para adelante. Y cuando me hice de anunciarme, él me propuso hacerlo relativamente pronto. Y yo le pedí que lo estire. Porque por mi trabajo iba a ser muy difícil llevar todo adelante. Y la verdad que un 10, porque se portó muy bien. Y lo estiró lo más que pudo. Pobre. Bueno, de hecho, algunos pensábamos, y me incluyo, que se arrepintió ya. No va a ser esta chica porque... Mirá que a Leo le decía, mirá que ya falta poco. Sí, sí, es verdad. No, pero se portó muy bien y lo hizo porque se lo pedí. Y me permitió también estar en Rosario. Yo soy, bueno, soy de Rosario, soy de Entre Rihanna, pero vivo allá hace 12 años más o menos. Y eso me permitió por ahí tomármelo más tranquila. Que entiendo que todas las chicas que son acá se hacen un poco más difícil. Debe ser durísimo ir a entrenar, que te vean como te estás preparando, una presión, una carga, una mochila. Que allá no la tuve. De hecho, me fue más fácil porque hasta en mi trabajo pude contarle a algunas personas, porque como son de otro palo, no tenía problema con que se filtre nada. Así que nada, llegaba y tiraba unos pasos, bailaba, me saludaba cuando llegaba. Nos reíamos y la pude transitar de manera más tranquila. Estuvo bueno. Bueno, vamos a contar un poquito tu historia. Bien. ¿Dónde naciste? Yo soy de Concepción del Uruguay. Aprovecho de decirme nada, tengo 30 años. Y me fui a vivir a Rosario hace 12 años para estudiar organización de eventos. Y por suerte me pude dedicar a eso y ya estoy viviendo ya hace un tiempo. Y nada. Así que toda tu familia es de Concepción del Uruguay. Es de Concepción del Uruguay. Es de Concepción. Ya de Gualeguaychú, te digo que la mitad ya nos venimos siempre acá. El carnaval, por suerte, me trajo un lindo condimento que fue que mi familia empezó a formar parte del carnaval. De hecho, mi mamá sale full casi todas las noches y todos mis amigos también. Bueno, ¿y cuántos años hace que salís en la Recioví? Salgo desde 2017. O sea, que sos full, full de la gestión Rosviar. Soy full gestión Rosviar. Exacto. No conozco otra gestión. Un placer. La verdad que tuve un privilegio que, de hecho, la hablábamos. Creo que fue una de las pocas palabras que me dice ahorita. Qué privilegio que tenés que el año que inicias en carnaval ganamos. Y a partir de ahí, ¿será que soy yo? Seré la cámara. Vos sos como la cámara. Decí que no saliste este año, hoy, de 2021. Quitaba un poquito. No, no, no. Pero sí, tuve mucha suerte. Y, de hecho, eso me dio una continuidad todos los años para seguir en carnaval. Que estuvo buenísimo. Que seas amiga de Anita Swenger, no sé si en realidad suma. No. Porque... La gente puede creer que sí, pero no. No, no, no. Porque es medio, a ver, es medio... A ver, ¿cómo decirlo? Es como demasiado sincera a veces, ¿no? Sí, es sincera, que es lo que yo espero de mis amistades. No, bueno, pero... Así que está buenísimo. Una cosa es ser sincero y otra cosa es demasiado. Porque viste que Anita tiene esa forma de decirte las cosas como que... Pero mira, Raúl, yo lo veo de otra manera. En el mundo del carnaval, que por ahí a veces pasa lo contrario, para mí la sinceridad tiene un punto extra. Así que hay puntito, check, para mí o mí. Sí, yo no sé si tanto. Porque hay formas de decir las cosas, viste, que ya es como... Bueno, puede ser, puede ser. Yo la banco, la banco muerto. ¿Sí? Sí. Bueno, que ya te tire buena onda, Anita, eso suma, me parece. Pero no fue tan así, ¿eh? Ah, bueno, ¿viste, viste? Sí. La realidad es que, bueno, como te decía por ahí en el inicio... ¿Qué te dijo, Anita? A ver, Rusa, estás caminando chueco. Rusa te dice, no sé cómo te dice, Andy. Me dice Andy. Estás caminando chueco. En vez de mirar la cámara, vos estás saludando. No, ella en esas cosas, pero ni está. No, 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 ella no. Bueno, en eso no, pero sí cuando le conté que ella, de hecho, ya sabía antes que me iban a consultar, no me dijo nada. Y me dijo, podrías haber pensado un poquito más, porque la verdad es que para el que acompaña es muy duro. No es fácil. Muy exigente. Es muy exigente y también las reinas llevan una carga emocional muy alta. Yo lo estoy viviendo en el proceso, estoy descubriendo de qué se trata. Claro, mucha exposición. Sí, mucha exposición. Y las personas que acompañan creo que son un punto fundamental para las reinas. Bueno, ¿y quiénes son las personas que te acompañan? En mi caso tengo un equipazo, son de diez. Primero, en nombre a los integrantes, porque la verdad es que me anunciaron, me escribieron un montón de mensajes. Jorge, si bien siempre pasa por ahí que los integrantes como que vamos adelantándonos, ¿viste? Y decimos, queremos que sea ella, queremos que sea ella. Me venía pasando. Desde el anuncio, la verdad es que me trasladaron mucho cariño. Estuvo, la verdad que un día así. Y después, por supuesto, Fer, mi novio que sale, también en Anayeví, Anita, fundamental en todo esto, Alan, Sebastián, ni hablar Pamela, Jorge. No quiero empezar a armar individualmente a todos, porque son muchos, me voy a olvidar algunos, pero sí, a todos, mil gracias. Y este año vas a tener el privilegio, podemos decir de alguna manera, que yo, la verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez que se anunció la fiesta de la elección de la reina con tanta anticipación. Con tanta anticipación. Ya cuando se armó el calendario, ya dijeron, el viernes 24 de febrero se va a elegir la reina. Sí, está bueno, está bueno como para tener una fecha. Entiendo que a todas nos debe pasar lo mismo. Yo lo trabajo como un objetivo. Si bien van pasando cosas en el medio, como por ejemplo ahora la fiesta del 17, las primeras noches de camabal, nosotros sabemos que tenemos que llegar preparadas a esa fecha, entonces está buenísimo que sea con anticipación. Sí me hizo un poquito de ruido, te voy a decir, que sea justo el último fin de semana, porque entiendo que si hay situaciones climáticas que por ahí lo imposibiliten, no da margen de nada. No hay margen de nada. Entonces por ahí estaría bueno eso, siempre contemplar un margen. Pero bueno, entiendo que debe haber muchos factores para tomar esa decisión. Bueno, sin duda que tu actividad, tu profesión, habrá hecho que ya para ese día de la elección estés pensando, si bien todas más o menos tienen que hacer lo mismo, pero hay algunas ciertas libertades que se pueden tomar. Sí, total. Sí lo vengo pensando, está buenísimo porque es como que me toca como una práctica. Claro. Está bueno, está bueno. Pero lo vengo tomando con tranquilidad. Bueno, como esto también es la primera entrevista que hago, pero estoy intentando hacerlo lo más natural que pueda. Entiendo que eso se trata, que esta soy yo, soy así. Y lo voy a hacer de la misma manera creo que el 17. Bueno, ahora, yo tengo una idea que es, todas las chicas que salen en el carnaval, todas las chicas de Gualeguachú, sueñan con ser o reina o pasista. Son los dos lugares que vos le agarrás a cualquier nena de 10 años y le decís qué te gustaría hacer. Te dicen o reina o bailar ahí delante de la batucada. El caso de Andy, ¿está dentro de eso o no? El caso de Andy es particular. Creo que es un lugar increíble que amo el carnaval, amo esta comparsa y es por ahí lo que más puedo llegar hoy como para devolverle un poco a la comparsa todo lo que me dio. Entonces me parece que es buenísimo y que jamás en mi interior sé que no pudiera haber dicho que no porque me hubiera arrepentido. Porque para la persona, bueno, vos me entendés más que nadie. Sí, sí, sí. A los que amamos el carnaval es una oportunidad única. Claro, no, no, seguro. Pero te repito lo que decía antes. Que aparte, que muy rara vez se repite. Iba a decir no se repite, pero viste que acá Rosviar inventó la revancha. Así que puede pasar que haya una segunda oportunidad, pero te diría que salvo el caso de Pamela Martínez, después no conozco a nadie que haya tenido una segunda oportunidad. Creo que no. Y qué oportunidad tuvo y cómo la aprovechó. Tremenda Pamela. Tremenda. Allá arriba Pam. Bueno, la verdad es que también tiene sus cosas negativas, si hablamos de eso. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, pensémoslo. En el fondo sabía que no iba a decir que no, lo sé, pero quería, nada, poder charlarme un poco, ver cuál era la idea, en qué podía sumar yo, si yo realmente podía aportar algo que sume. Bueno, que me parece que de eso se trata el lugar. Bueno, estos lugares a veces se vuelven, o hay momentos donde se vuelven emotivos. Y cuando uno dice emotivo, empieza a aferrarse a alguna de las personas que dijiste, a algunos de los que no están. ¿En quién pensás? En Angelita. En Angelita que hace unos años, ya me veo un poquito sentimental. Angelita es mi abuela, hace un año y medio más o menos, y amaba el carnaval. Amaba el carnaval. De hecho, ella vino al carnaval la primera noche y creo que, creo que, Anita, te llamamos para que la ayudes a acceder. No, no me llamó, me intimó directamente. Te intimó. Muy bien, Anita. Sí, sí. No me dijo, ¿te gustaría? No, me dijo, tenés que hacerle una nota. Bueno, Anita, si vos querés. No, encima eso tiene una historia divina, que es que ella tuvo que venir temprana por su cuestión de movilidad. Y la acompañó mi mamá, la ubicó, y en un momento cuando llegaron mis hermanas, porque era la primera noche que yo salía, y vino toda la banda, salió a buscarlas a mis hermanas porque estaban en el VIP, y cuando volvió le estaban haciendo una nota de Bendita TV. y nos quedó un recordazo, no sabés lo que es esa nota. Hasta el día de hoy nos acordamos de Angelita diciendo que tenía 80 años y que su nieta salía en la última comparsa. Sí, sí, la verdad que sí que pienso en eso. Así que esa noche hago una mirada al cielo y la estrellita. Sí, total. Ni mirada al cielo no, porque yo siento que me acompaña mucho. Bueno, tengo que decirlo, durante la grabación pasó algo. Sí, es verdad, es verdad. Está Angelita. Angelita se anunció, dijo acá estoy. Sin duda, bueno te saco de ahí, vamos a otro lado. Sabés que si hablamos de lo que es la competencia, ya desde hace un par de años no es solamente esa noche, sino que cada noche se va a ir evaluando. O sea que el jurado llena una planilla y cada noche tenés un puntaje. Sí. Esto es más presión, menos presión, no pasa nada. Creo que todas van a opinar lo mismo que yo, me refiero a las reinas. Es donde nosotros realmente disfrutamos el carnaval. La noche de la elección es una noche en la que obviamente respondemos preguntas, pasamos, pero la realidad es que la aposta se ve en la cancha. Y nuestra cancha es del corzódromo sobre esos 500 metros. Y está buenísimo que se haya tomado la decisión de que se furie ahí. Bueno, veremos qué es lo que sale. Lo importante es que, bueno, ahora te toca una seguidilla de actividades. Ahora se empieza a poner lindo. ¿Sí? ¿Te gusta todo eso? Sí, en realidad no sé si me gusta, es como un desafío. Yo estoy muy acostumbrada a estar tras Bambalina, como te decía. Estoy más en el back, en la organización, en la previa. Nos reíamos con Anitta porque me decía para el 17, estaban organizando unas cosas y uno de los chicos dice, bueno, hagámosle hacer Andy a cosas que se sientan cómodas. Y Anitta dice, denle un Andy que dirija. Sí, tal cual. Mi lugar es ese, de hecho, es mi trabajo. Pero es un desafío. Bueno, está bueno para crecer esos cambios que te sacuden un poco y... Y, claro, uno aprende. Bueno, ya que me estás dando el pie, si viniera alguien y te dijera, organizá la fiesta de la elección de la reina. ¿Cambiarías algo o harías algo, mejor dicho? La verdad es que no sé, no lo pensé. Digo como organizadora de eventos, ¿no? O sea, pensándolo como un espectáculo, como un show. O decir, esto tiene que haber, este momento tiene que estar. No, para mí, mira, como espectáculo creo que hay lo fundamental que siempre pasa. Que era esto que yo te decía en relación a la parte climática. Siempre tener en cuenta el plan B, digo yo cuando organizo. Que es que siempre puede estar el factor lluvia, lamentablemente. Por suerte tenemos un dios carnavalero que últimamente nos ayuda con eso. Todo. Pero estaría bueno siempre tenerlo en cuenta. Después, en el resto y en las pasadas, la verdad es que no estoy muy inundada hoy en eso. Estoy como poniéndole un poquito el freno organizándome, pero no lo pensé de lleno. Bueno, esa misma pregunta te la voy a hacer, no sé, a mitad de enero. A fin de enero. A ver que... Y ahí tengo que respondértela, pero al pie de la letra. Te doy, te estoy dando tiempo para que empieces a pensar, a ver. ¿Cómo? Yo me anoto las tareas. Claro. Sí, sí, sí. Tarea para la casa. Sí, sí, total. Bueno, Andy, te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Que disfrutes esto porque es una vez en la vida. Salvo que, bueno, no sé, rosviar dentro de cinco años te llame de vuelta. Que puede pasar. Pero es la oportunidad que le vas a poder contar a tus hijos, a tus nietos. Un día fui reina de Arecibí y quizás del carnaval. Quizás del carnaval. Vamos a por eso. Muy bien, esta fue una nota con la reina de la comparsa Arecibí, Andy de Abriux. Por otro lado, bueno, en un momento, vieron que dije, Angelita estuvo en la nota. ¿Por qué? A ver, les cuento. La nota se grabó en video, en realidad. Nosotros pasamos el audio, obviamente. Pero en un momento, o sea, estábamos solamente tres personas. Estaba Anita ahí en un costado, en un costado supervisando porque ya es así. Y estaba Andy a mi izquierda, yo del lado derecho y la cámara filmando. Solamente tres, las tres personas. Anita sentada, como dije ahí, a un costado. Y de repente, no sé, en la mitad de la nota, la cámara se cae. Como que se zafa del soporte y se cae. Y continuó grabando. De hecho, bueno, está todo cortado esa parte. Pero no pasó nada, no se movió el piso, no había viento. Bueno, estaba prendido el aire acondicionado, estaba todo. Y así se fue para abajo. Bueno, creer o no creer. Vamos a nuestra próxima nota. Nos meteremos dentro de una de las actividades que va a suceder este fin de semana intenso de carnaval, que se viene el próximo 17. Y ya tenemos a nuestra invitada, que ella es una loba. Así que vamos a presentarla como corresponde. Y tengo carnaval. Aúlla el lobo en la noche de Gualeguaychú. ¡Viene! ¡Camar! ¡Camar! El canto de mi comparsa, cuenta que... Muy bien, le damos la bienvenida. Ella es una de las integrantes de la subcomisión de comparsa del Club Sirio Libanés. Bienvenida, Mariana Marpes. ¿Cómo estás? A ver, a ver, ahí la tenemos, ahí la tenemos. Y de paso está sonando ya la música de una de las canciones, una de las tres, que se presentaron ya por las redes sociales de Bahiana Carnaval. A ver, retomamos la... Bienvenida, Mariana. A ver si nos escuchamos ahora, ¿sí? A ver, bueno. Mientras tanto les cuento. Bahiana Carnaval, dirigida por Lucas García Gaitán y Brian Badraco. Las voces, Juan Pablo Bampi Sartori, Macarena Pérez, Martina Páez y Lucas García Gaitán. La animación a cargo de Emilio Benetti. Los compositores de los temas son Lucas García Gaitán, Brian Badraco y Emilio Benetti. Esto que está sonando es Bahiana Carnaval. A ver, subime, subime. ¡Felicidades! 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 Ya las estoy escuchando todos los días, escucho ya la playlist, ya tengo casi todas, ya tengo casi todas, me faltan, bueno por supuesto, escuché la segunda canción de Archeví que me gustó mucho, me gustó más que la que conocemos y después falta una de Marimarí, así que ahí tenemos y atención porque mañana a la noche, el martes de noche en un 99% si no sale, si no se tuerce nada, en un 99% de seguridad se va a presentar por lo menos una de las canciones de Papelitos, teóricamente hoy ya se entregan, así que mañana es todo el proceso y se publicarán, así que atento a la gente papelitera porque ya se viene la música y volviendo al tema que estábamos hablando, bueno, Bahiana Carnaval, la banda que presentó ya las tres canciones que van a sonar en la temporada 20-23 y que, a ver, este fin de semana, el sábado 17, ¿la escucharemos en vivo? Vamos a preguntarle a Mariana Marpes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? Pero muy bien Mariana, acá bailando, cantando la música, tratando de aprenderme las letras que cada vez son más largas, Mariana No, la nuestra no está larga este año Tenés razón, la de usted y la de Bahiana Carnaval me la aprendí bastante rápido, sí Ah, bueno, menos mal Bueno, la primera banda que largó ya las tres canciones, tenemos toda la carne en el asador Ya está todo, ¿viste? Y el sábado va a estar en vivo El sábado tenemos fiesta camariense Exactamente Bueno, contamos El sábado 23-55 Ajá O sea, domingo a cero horas Sí Fiesta en la sede Ahí, o sea, y la entrada va a ser como es tradicional por calle Luis Enepalma o por Yrigoyen Ay, me parece que la perdimos A ver, a ver, a ver Ahí estamos ahí con Mariana Hola Ahí está Ahí está, te decía La entrada va a ser por calle Luis Enepalma o por Yrigoyen Estamos ahí con algún problemita en las comunicaciones A ver, a ver, a ver, bueno De lo que va a pasar en la fiesta Hay alguna sorpresa que están preparando Vamos a conocer también, me imagino, al portabanderas Femenil, al portabanderas masculino, perdón Que va a acompañar a la joven A ver, a ver, a ver Estamos con algún problemita en las comunicaciones No importa, no importa Vamos a esperar Salud por un lado, feliz cumple Mi querido amigo carnavalero Y por otro, que explote el carnaval Ya no falta nada Dice Cristian Cantero Lozano Que digo las palabras papelitos y aparecen Bueno, a ver, Mariana, a ver si te podemos tener ahí Ahora sí Bueno, estamos complicados ahí con Con esa comunicación Bueno, entonces Fiesta de la comparsa Camar En el Club Sirio Libanés Atención ahí en calle Bueno, imaginemos que va a ser por la entrada tradicional Ahí por calle Luis Genepalma Donde a partir de las cero horas O sea, media noche Van a poder disfrutar de Batucada Pasista La banda Y algunas otras sorpresitas Esto será entonces Con un valor de 500 pesos La entrada Así En la sede del club La entrada por calle Yrigoyen Ahí me están confirmando A partir de las 23.55 Vamos a estar con Con un buen servicio de cantina Tradicional Como hace siempre Nuestro amigo El turco Que también nos va a esperar Ahí en la fiesta En el lanzamiento De la temporada Que se postergó Para el día miércoles Ahí en el estadio Del Club Juventud Unida A ver si retomamos la comunicación Mariana A ver, ¿estás por ahí? Sí, Raúl Acá estoy Bueno, ahora sí Ahora sí Bueno, entrada por calle Yrigoyen A partir de la medianoche No, entrada por calle Yrigoyen Entrada por calle Yrigoyen Banda en vivo Batucada Pasista Y alguna sorpresita por ahí, ¿no? Seguro Seguro que algo más va a haber Bueno, vamos a tener a la banda en vivo Tocando estos temas Ahí ya confirmamos a las voces Vamos a presentarlas ya de manera oficial Hay una voz nueva Digo porque está Sí El conocido Juan Pablo Sartori Tenemos a Macarena Pérez Martina Páez Que será la bienvenida Ahí le daremos Este El recibimiento que corresponde Y Lucas Exacto Y Lucas Gaitán Por supuesto Lucas García Gaitán Completando el cuarteto de voces Ahí estamos Ellos son los cuatro Bueno, y este año Camar ya incorpora de entrada a Emilio Benetti como animador de la banda Sí, es el arengador oficial de Camar 2023 Bueno, ¿te han gustado las canciones, Mariana? Sí, me han gustado, me han gustado Sí, se viene un año muy bueno desde la parte musical, me parece, ¿no? Ojalá que sí, Raúl Porque todo lo que he escuchado me ha gustado De las otras compasas también Ah, sí Bueno, y Camar se está preparando Es como agazapado está el lobo, me parece No, no tanto ¿No? No tanto Nosotros hemos sido los primeros En mostrar la música En varias cosas No, no, no No somos tan escondedores No son tan escondedores No, pero agazapados digo porque Están buscando dar la sorpresa Porque todo el mundo En los pronósticos dice No, la comparsa que va a ganar es esta La que va a ganar es esta otra Y Salvo los fanáticos, por supuesto No la tienen a Camar ahí En la lista En la lista Pero lo que vimos en el centro de convenciones Como anticipo del vestuario La verdad que, a ver Mario tenía unas cuestiones guardadas Digamos, reservadas Para ir mostrando un poquito Me parece, ¿no? Ah, sí Hay muchas cuestiones guardadas Sí Sí Mucho Hay cosas que no se han visto en el corzódromo Por ejemplo, eso de De que de un lado ves un color Del traje Y del otro lado Del traje o del tocado, por lo menos Ves de un color Y del otro lado ves otro color Viste Ahí estamos innovando Sí Ahí Hay una combinación de materiales también Mario Es como que, bueno Dice Yo quiero pisar en el corzódromo Quiero marcar presencia Y vamos a marcar presencia Yo no tengo ninguna duda de eso Ninguna duda Bueno, ya Preocupa La Comisión de Carnaval ahora está Tardando un poquito Para definir Se va a ser Se va a definir ya Por el Carnaval 2024 Será de tres De tres comparsas De cuatro De cinco Yo supongo que eso se va a saber Cuando termine esta edición Vos decís que No creo que antes No crees que antes No, no, no Bueno Es en el término de la edición 2023 Sabremos eso Bueno Y uno imagina que Las comparsas que salgan en el 2024 Serán de acuerdo al orden En el que obtengan el puntaje este año ¿Verdad? Este año Sí, seguro Eso seguro Ahí aspiran ¿Aspiran por lo menos A mantener la categoría O no, Mariana? Sí, sí Ya Aspiramos a todo, Raúl A todo aspiramos A ver, si yo te pregunto Queremos Queremos Tener un Un triunfo La verdad que Ya lo estamos Queriendo tener hace rato Y si yo te pregunto A ver ¿Cuáles van a ser los puntos fuertes? Quiero agradecer a los integrantes Que hemos tenido Muchos ensayos Y la verdad que Se han portado Diez Tenemos una Hermosa convocatoria Así que Nosotros De la subcomisión Y de la comisión Estamos muy agradecidos A los chicos Si yo te tuviera que preguntar A ver Los puntos fuertes De Camar 2023 ¿Cuáles son? A ver, a ver, a ver Ahí Estamos teniendo Alguna Hola A ver Ahí te retomamos Te preguntaba Si me tenés que contar Los puntos fuertes De Camar 2023 Se cortó Se cortó Bueno Ahí estábamos charlando Con Mariana Que están preparando Una Super fiesta Carnavalera Camariense Para este Sábado 17 A partir de las Cero horas Ahí en el club Entrada entonces Por calle Luis Enepalma La tradicional Las entradas Las pueden adquirir Como Como es Tradicional en ellos Ahí en 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 Casa Azuli En Casa En Yulán Decoraciones Ahí en Casa Azuli Acá en 25 Y Maipú Yulán Ahí en calle Rocamora Y Urquiza Ahí es Rocamora Y Urquiza A ver Ahí La retomamos A ver Ahora sí Mariana Si Yo te escucho Bueno Te decía Si me tenés que contar Los puntos fuertes De Camar 20 23 ¿Cuáles te parecen? ¿Cuáles te van a ser? Yo creo que Estamos bien en todo Vamos a estar bien en todo Vestuario Carros Puesta en escena Coreografía En todo Yo creo que en todo Están trabajando Están trabajando para Para que sea una Comparsa Estamos trabajando Para eso ¿Sí? No sé si No sé hasta dónde Me escucharon Pero Lo que te estaba diciendo Es que estamos muy agradecidas Muy agradecidos Desde su comisión Y de comisión directiva A los integrantes Porque este año Hemos tenido muchos Desayos Y hemos tenido Una gran convocatoria Y los chicos Se han comprometido Mucho con la comparsa Cosa que a nosotros Nos llena De 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 alegría De ganas De todo Bueno, sí La verdad que Imaginamos que este sábado A la tarde Va a haber algún ensayo Algo o no Sí, sí Vamos a tener ensayos Generales ¿Y nos podemos dar una vuelta? Y todavía no tenemos Muy definido dónde Pero Sí, cómo no Cuando sepamos Te avisamos Bueno, no vamos a filmar Ni publicar nada Para no contar Las cartas fuertes Pero Porque imaginamos Que ahí ya Habrá alguno De los De los ensayos Relacionados Con la puesta en escena Que ahí está trabajando Rogelio Fuentes Y Teresita Pighetti Exacto Están los dos Trabajando a full Estamos Entendiéndonos todos Súper bien Por suerte Así que Vamos muy bien Bueno, y hay que decir Que el sábado La entrada Tiene un costo Muy módico Mariana Muy módico 500 pesos ¿Y dónde la comprar? Muy módico Cosa de que Vayan todos La gente de Camar Y la gente Que quiera acompañarnos Y la gente de Camar Valera Están todos invitados Porque Para eso Le pusimos Un costo bajo Para Para que la gente Disfrute Como disfrutamos nosotros Y esas fiestas Se ponen muy buenas Yo lo garantizo Sí, son bárbaras Las fiestas nuestras Son muy buenas Muy buenas Además tienen un buen servicio De cantina Ahí provisto por Nuestro amigo El turquito Que está contento Porque va a estar El miércoles Acá Sí, el miércoles Va a estar En extravaganza Sí, con el lanzamiento Y el viernes Y el sábado Ahí en En la fiesta El sábado con nosotros Sí, sí Y después Durante el carnaval En la previa Sí, sí Por supuesto No queda otra El turquito Es la previa Seguro Y además También En precio De bebidas Muy accesibles Sí, sí Nosotros hacemos Todo al alcance De los integrantes Que tanto nos acompañan Que hacen No sé Estrago Hacen todo lo esfuerzo Para poder estar Tanto en los ensayos Como en las noches De carnaval Nosotros eso Lo valoramos muchísimo Por eso tratamos De responder Poniendo Precios móvicos En todo lo que En todo lo que podamos Bueno Mariana Así estaremos Y entonces Lo único que te pido Me recordés ¿Dónde se compran Las entradas Para la fiesta Camariense? Las entradas Las vamos a vender A la puerta Ajá Si cambiamos De opinión Es decir Si podemos venderla En otro punto Antes Lo vamos a publicar En las redes Pero por ahora Es en la puerta O sea que hay que seguir Las redes De la comparsa Cámara Especial Cámara Oficial Claro En Instagram Cámara Oficial Especialmente Instagram Cámara Oficial Bueno Estaremos allí El sábado Acompañando A la gente Y además Enterándonos De De algunas novedades Los esperamos A todos Porque seguro La vamos a pasar Muy bien Y se van a divertir Un abrazo Mariana Y muchas gracias Un abrazo Chao Chao Gracias Raúl Muy bien Mariana Marpes Anticipándonos Lo que se viene Este sábado Fiesta De la comparsa Camar Allí En el club Al lado De la municipalidad La entrada entonces Por calle Luis Enepalma Solamente 500 pesos La entrada Y Bueno Con el servicio De Cantina También Muy Accesible De nuestro Amigo El turco Vamos a conocer Entonces A los portabanderas Hay portabanderas Temáticos Así que Bueno Mario Martínez Tiene Estaba esperando Este momento Es como Su momento De revancha Veremos Que es lo que Con que más Nos sorprende Desde el lado Tanto de La puesta en escena Como Bueno Vestuario Algunas cosas Ya se mostraron Veremos 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 Como llega Bueno Carrozas Están trabajando También Muy intensamente La semana que viene Vamos a tener Una nota Con uno de los Carroceros Que está Teniendo la doble Función Por un lado Por un lado Trabaja En A recibí Por otro lado También trabaja En cámara En la cuestión De estructuras Y me Acordaba Que cuando Cuando estaba Internado El negro Romero Bueno Y después Fue en las últimas Noches Se hizo cargo De lo que Es el A ver Eso lo digo yo Se hizo cargo De lo que Es el Movimiento De las carrozas Dentro de la previa Organizando Una tarea Que es la que Hacía Normalmente Nuestro Nuestro amigo Fallecido Desaparecido Físicamente Hugo Romero Bueno Para Irnos A la Pausita Poneme Otra De las canciones Que quiero Escuchar Que realmente A ver A ver Vamos Con una De las Canciones De la Obahía Oficial ¡Esto es! ¡O-V-A-I-A! ¡Eterno carnaval! 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 Ha surgido un estilo que marca una historia, y hoy llega a nuestro carnal Cruciendo algunas barreras, rompiendo con algunas reglas En las calles se escucha, se vive y se siente su canto de libertad La energía y poder, y también con su guitarra Se fusionan en los tambores, y en los corazones muy fuerte los hace vibrar Ese arreglo de viento es tremendo, es el tema que da nombre a la comparsa Obahía Rock Bueno y con Obahía Rock, poneme otro de Obahía, otro temita Son tres, ya están presentados, y ahí a ver que suena Ha llegado el momento, se siente la emoción De salir a la pista con esos colores que son mi pasión Estoy arruinando la canción Tengo azul y blanco, tengo mi corazón Aunque pasen los años y los carnavales, tengo esa ilusión Soy yo, Obahía, quiero carnaval, se llama este tema Nunca se acabe el carnaval, esto es un sentimiento Pero no lo puedo explicar Pero no lo puedo explicar Pasó mal, una madre, la luz y el frío En las marcas, siempre, María llegó Noches de carnaval, pasarela y color Gardera azul y blanca en mi corazón Como María, te llego dentro de mi piel Y poneme el otro, poneme un pedacito del otro Mientras les voy contando cómo se formó esta banda Esta banda se llama La Obahía Oficial El director es Néstor, el ruso Swenger El manager, Calilo Minata Las voces, Sebastián Pitu Monsalvo Y los debutantes, Lucas Arroyo de Concepción del Uruguay Milagro Fink de Gualeguaychú Ori Pizzotti de Concepción del Uruguay El animador de esta banda es Federico Tanga Y los compositores, Calilo Minata Néstor Swenger y Coco Ciceri Me está retando, acá me dicen ¿Sos fanático de Bahía? No, es la única que me mandó la letra Tengo la letra, por eso la estoy leyendo Estoy haciendo trampa No es que me la aprendí Lo estoy leyendo Pero ya voy a conseguir las otras Aguanten bien que ya las voy a conseguir Ya las voy a conseguir Muy buen nivel musical este 2023 Saludos para mi amigo José Luis Que está conectado por allí A Silvana también Le mando un abrazo grande A mi amigo el turco No es el turco de la previa Este es otro turco Otro turco de Gualeguaychú Que me está mandando saludos por allí Déjame esa música Y nos vamos a la pausita Para volver con más Eterno Carnaval ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? Después de esta pausa cortita Regresamos Renová la picada Refrescá el trago Y seguí disfrutando de Eterno Carnaval Eterno Carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Refiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En Eterno Carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En Eterno Carnaval Y soy eterno Carnavalero Tengo el ego hecho para el mundo entero Y soy eterno Carnavalero Tengo el ego hecho para el mundo entero Y soy eterno Carnavalero Tengo el ego hecho para el mundo entero Y soy eterno Carnavalero Tengo el ego hecho para el mundo entero Muy bien señoras y señores Regresamos de la pausita Nos metemos ya con el próximo invitado Le mando un saludo antes Le mando un saludo antes A mi amiga Mica Rebollo Que nos está escuchando De Bahía Blanca Dice hola Raúl Un saludo para todos los carnavaleros Ojalá que te podamos ver este año Querida amiga Muy bien Ya tenemos a nuestro próximo invitado Vamos a anunciarlo Como corresponde El gallo anuncia el comienzo de una nueva jornada Se presenta Marí Marí Muy bien señoras y señores Nos vamos Imaginamos que estará en Buenos Aires Ahí con todos los preparativos De la próxima temporada Bienvenido Juan Cruz Santana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Raúl? ¿Cómo andan todos por allá? Bueno nosotros muy bien ¿Y vos? Bien bien Preparando todo Como bien decías Cerrando un poco la temporada de eventos Con una semana bastante Bastante complicada Pero contentos De que se haya movido El ámbito de los eventos Y bueno Y preparando a pleno Un enero y febrero Que bueno Se las trae también En materia de tours Bueno la verdad que viene Siendo un año De recuperación La parte de eventos Ha quedado Bastante castigada Durante la pandemia Y el año pasado Como que se terminó Abriendo todo Muy sobre el verano No hubo muchas oportunidades De poder trabajar Desde el lado de ustedes ¿No? Totalmente Fue así tal cual decís Por suerte Bueno Tuvimos algunas noches De tours En lo que es Provincia de Buenos Aires La Pampa y demás Y bueno Y el esfuerzo De ese Febrero pasado Bueno Hoy nos permite Poder volver a La Pampa Poder volver a Merlo Poder volver a algunos municipios Que ya hemos estado Bueno Y ahora mismo Esta semana Y la pasada Están en algunos eventos Interesantes Que también Nos contactan Con nuevas productoras Con nuevos clientes Y bueno Vuelven a posicionar A Marimar y eventos Este Bueno Donde supo estar Hace un par de temporadas ¿No? Sin duda Sin duda Que Tampoco Son mágicas Las soluciones Es como un proceso De a poco Para Para ir recuperando Terreno Como decís vos ¿No? Totalmente Implica muchos esfuerzos Este Siempre recuerdo Hace tres años Viajando con Con cuatro Compañeros Y colaboradores De los eventos A San Juan A Chimbas Donde nos Perdón A Uyum Donde nos vieron Desde Chimbas Donde el año siguiente Fuimos a Chimbas Y hoy volvemos a ir Pero esto arranca En un contacto De Del municipio de Uyum En un esfuerzo De viajar Y manejar tantas horas Y muchas veces Atrás de los resultados Hay esfuerzos gigantescos De los bailarines Que se comen Esas horas de viaje De los coordinadores Del club Que empluma Sobre la hora De algún pedido Extraño Que le hacemos Que bueno Siempre el equipo Con Marga Con Damián Y bueno Y todo el club En realidad Porque desde Quien llega Para abrir la puerta O el otro día Quien accede A que podamos visitar Que bueno Después te contaré de eso Yo te mando un videito Que pueda visitar La gente de Merlo El club Para conocer un poco Como es el trasfondo De las comparsas Por un proyecto Que están iniciando Bueno Toda la gente Que molestamos Son los que permiten Que esto fluya Y avance Bueno y además Ha habido Un cambio Importante En Marimarí Vimos Vimos que Bueno Han tenido Dos directores En dos años Cosa que hace mucho No pasaba Esto Te va generando Alguna simbiosis Con el trabajo tuyo O es independiente O es independiente De lo que es La comparsa En sí Creo que Como siempre El pedido Viene desde Club Central Antarriano Y en ese Desde ese lugar El club es muy Respetuoso Y siempre ha accedido Y más en los últimos Años A los pedidos De preparación De comparsa De cantidad De vestuarios Y demás Con un excelente Trabajo Este Damián Creo que es La gerencia De club ¿No es cierto? Sí La verdad que Siempre hemos recibido Mucho apoyo Pero también es real Que este año Con Ema Como Ema Ha sido parte De los tours Recuerdo una clínica De carnaval Ictá En Río Gallegos Donde llegó Una cabeza De caballo De Telgopor Y la verdad que Hasta están por ahí El material Bueno Tenemos Otro tipo de contacto Que creo que está Muy bueno Hay una cercanía Muy grande Con la dirección Siempre De mucho respeto Y entendiendo Cuál es el lugar Y sin pedidos raros Ni extraños ¿Cierto? Accediendo Y aceptando También La organización Que está teniendo El club En materia de inscripciones En materia de rotación Y un montón De novedades Que creo que A mí en lo personal Me encantan Y le hacen muy bien Al integrante Otro tal vez No opino igual Pero me parece Que está muy bueno Para que más gente Pueda acceder A disfrutar De Marimar Inclusive mucha gente De los tours Que este año Va a tener su primera experiencia Así que bueno Sí Esta simbiosis Que decías vos Es muy buena Y el otro día Estuvo manifestada Una visita De la gente De Merlo Que donde vamos a estar Seguramente En el verano Que querían venir A conocer el club Venir a conocer Digamos Los trajes El taller de carrozas Y demás Y si bien Y si bien Todos no pudieron ver Pudieron ver Muchísimas cosas Obviamente Sin celulares Sin Sin filmar Sin sacar fotos Sin nada Vas a ver un video Que te pasé Raúl Que si querés subirlo No hay ningún problema Donde Donde se puede ver Que las imágenes Son siempre de nosotros O del taller Donde está Marga López Este Para que no se filtre Nada de De lo novedoso Que está preparando Marimarí Para este año Sí Me imagino Me imagino que sí Ahí algo estuvimos Mirando Ahora La pregunta Bueno Ahí Emma Pérez La verdad que Emma Pérez Es equipo Porque invadimos Y molestamos A todo el equipo De trabajo de él Este Una molestia cariñosa ¿No? Porque la verdad que Que la recibieron muy bien Y Emma Muy generoso Muy generoso Con su tiempo Muy generoso Con la información Con la explicación Hasta Se pudo ver Un traje Inédito Digamos ¿No es cierto? Y yo le decía A la gente Que está en cultura De Merlo Digo Valor en este espacio Porque no No es habitual Y bueno Y es una evolución De gentilezas Porque ellos apostaron A nosotros El año pasado Un año que no Mucha gente contrató Y este año Nos vuelven a contratar Por noche doble Entonces Ya vienen los conocidos ¿No? Se sabe que cuando Marí Marí Tours Y llevando Todo lo que es Marí Marí Con el apoyo Siempre de Central Pisa un municipio Probablemente Si la economía Lo permite Vuelva a estar Vuelva a estar El año siguiente Porque somos prolijos Porque tratamos De no subestimar Al cliente Jamás Y siempre De llevar Y representar El carnaval De la mejor manera La verdad La verdad que sabemos Que ustedes son Muy profesionales No solo En la elección De lo que significa El vestuario Sino también Arman una puesta En escena especial Para cada lugar No es que ponen Cualquier canción De cualquier parte Está todo pensado Se arma Una coreografía Está todo Enganchado Digamos Buscando Generar Distintos momentos Dentro de De un festejo De una presentación Para que Para que la gente Quede satisfecha Y lógicamente Vuelva a confiar Para Alguna otra ocasión ¿No? Exactamente Vos lo decís Si el carnaval Es del pueblo Y para del pueblo Tratamos de De respetar muchísimo eso Este Y Y Obviamente Primero dejamos en alto Digamos En el mejor lugar El carnaval Después también Lo que es la comparsa ¿No? Pero Pero siempre posicionamos Lo que es Guay Guaychú Independientemente De que vayamos Representando a Marí Marí Pero Pero creemos que Por un tema turístico Y demás Este Dar un buen mensaje De que visiten la comparsa En los medios Ayer mismo Hablábamos con Alejandro Cupito Y le proponíamos Tal vez Que se hable con todas las comparsas Que se hagan en tour Para que Así como nosotros En su momento Hicimos unas Especies de pancartas Para cerrar la pasada nuestra Que tenga un mensaje De que Vicente Guaychú O que Bueno Hacer algo Hacer algo Masivo Le gustaba la idea Ojalá se pueda realizar Y todos colaborar un poco Para que Para que bueno Como siempre El carnaval de Guaychú Siga creciendo Este Porque le ayuda A todas las comparsas Esto Donde va Marí Marí Si al año siguiente Quieren cambiar Eligerán otra comparsa Y probablemente elijan Guaychú En un contexto Donde hay Muchísimos carnavales En crecimiento Muchísimas comparsas Que tienen propuestas artísticas Para viajar por el país Cada vez es un poco Más complejo Por ende El esfuerzo Tiene que ser más grande Y con respecto a eso Te consulto ¿Cómo ves La pospandemia Desde el lado económico? Digo Porque En la previa Bueno Ustedes llegaron a hacer Me acuerdo Alguna noche Tres Shows Tres presentaciones Al mismo tiempo O más Ya Perdí un poco La noción El calendario Era muy Extenso Porque Las municipalidades Disponían De dinero Para organizar Este tipo De espectáculos Y había Una muy buena Y nutrida agenda ¿Cómo ha quedado Ese lado En la pospandemia? Bueno Hay una polarización Del fin del carnaval Que es tremenda Nosotros este año Estamos visitando Lo que es La provincia La Pampa Nuevamente Dos noches Y una noche En Espeluzi Estamos en provincia De Buenos Aires En Merlo Este En Córdoba En Justicia No pose Todo eso El fin del carnaval Con dos grupos Diferentes Y hay una Tercer presentación En San Pedro O sea que ya Nuevamente Estamos pisando Los tres grupos Y en general Veníamos de grupos De 50 personas Hoy estamos Con grupos De 70 Y de 100 personas Así que Así que nada La verdad Que nuevamente Creo que Por lo menos Este fin de semana Está creciendo mucho Después sí El resto De las fechas Todavía se están Conversando Con algunos municipios Pero bueno Es un poco más complejo El resto de las fechas Porque casi todos En sus agendas Culturales Y turísticas Han elegido El fin del carnaval Para apostar Y bueno Y nosotros ya Por un tema Lógico De cantidad de batucadas Cantidad de artistas Y demás Preferimos Y elegimos Cerrar la agenda Para garantizar calidad ¿Cierto? No es No es que nos contraten Y no importa cuánto sean Empezamos a sumar gente Sino que nos gusta Poder elegir a la gente Por eso En breve Hay inscripciones Para Marimaritours Ahí me están esperando Víctor y Payo Digamos Para poder Armar una pianilla Con el mismo sistema Que tuvo Marimaritours Este año Que fue muy bueno Con una información Relevada Muy interesante Que ya tuvimos acceso Y la verdad Que está muy bueno Y al mismo tiempo Ver cómo podemos Trabajar con la gente Que no salga en Golgochú Una noche Ver si pueden sumarse A los tours Porque nada mejor Que nos represente Digamos siempre La gente Que el fin anterior Tal vez estuvo En Golgochú bailando ¿No? Qué lindo Llevar y compartir eso Es muy buena Muy buena Esa idea Esa postura De De poder Digo porque A ver Por un lado Que haya 5 comparsas Como espectáculo Nos hace crecer Un montón A mí me encanta Pero también Bueno Quizás complique un poco A la hora De De buscar artistas Que estén Disponibles Digamos O sea Seguro Para los tours Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Ya pasó Con las batucadas Hay charlas pendientes Para Para seguir avanzando La realidad Es que Nosotros Intentamos Siempre Y creo que lo venimos logrando Mantener la calidad Mantener el mensaje Y bueno Y nosotros también Vamos creciendo ¿No? Hay años Donde se ha apostado Más por Por un perfil Otro año Ha cambiado Internamente Sabemos las conquistas Que vamos logrando Este Un poco Escuchando la sociedad Un poco Escuchando Digamos Cómo avanza el carnaval En este contexto También de que Cada vez hay un carnaval Más brasileño Digo yo Este Para Para bien o mal Son 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 gustos Y Y bueno A mí me encanta Que se mantenga Un poco Lo conquistado Y lo logrado En Guadalhuacu Con el estilo propio De Guadalhuacu Pero bueno La La exigencia En cada presentación Que hacemos Es cada vez mayor Y bueno Entonces nosotros Tenemos esa responsabilidad De nutrirnos De nuevas pasistas De nuevos bailarines Actores Acróbatas También Y todos los elementos Que Marimaritours Emplea Que lógicamente Replica Del carnaval Más lindo Y de lo que Para mí Es el desfile Más lindo Que tiene Marimaritours Y con respecto Al vecino país Al Uruguay Que ahora Hay una Una diferencia Económica De cambio Muy importante Y que hace Que se vuelva Muy atractivo Desde ese lado La logística En la práctica Digamos Es viable Es posible Ha habido contactos Yo creo que Si Es viable Hemos tenido contactos Todavía no hemos podido avanzar Pero estamos ahí Con alguna propuesta Alguna otra propuesta Se ha caído A nosotros nos gusta Mucho ser transparentes Con las expectativas Este Y bueno Y ojalá salga la propuesta Que está vigente Ya hemos ido Y cuando hemos ido Han quedado sorprendidos Y hemos ido Con también mucho esfuerzo Este Y hemos ido Unos días antes También a hacer un lanzamiento De la temporada Nos han atendido Fantástico Este Martín Coña En este caso Este Quien nos ha llevado A Rosario A Colonia Creo que es Colonia Rosario Y la verdad Que fue hermoso Así que bueno Ojalá se pueda repetir Bueno y si no Será en otra ocasión Porque el contacto Se mantiene Y eso es algo Muy lindo Bueno donde vamos Siempre se mantiene El contacto A veces se puede A veces no Las agendas Culturales y turísticas De cada municipio Son muy particulares Y nosotros estamos siempre Preparados Que eso es algo Una ventaja Que tiene Marimarino Si es muy importante Porque a ver También Si bien Se van preparando Sabes vos bien Que Muchos espectáculos Se terminan armando De manera bastante rápida Y ahí La posibilidad De tener Cuestiones Ya preparadas Hace que Que sea posible Digo No deja de ser Totalmente Hay muchos lugares Donde no deja de haber Una cierta improvisación Digamos Totalmente Y si vos tomas Esa improvisación Como uno de tus De tus puntos fuertes Digamos Cierto La capacidad De improvisar Que creo que Marimarino Tiene esa capacidad Pero porque también A ver Tiene un montón De trajes preparados Tiene una agenda De artistas muy grande Tiene una agenda De coordinadores De logística Tiene una oficina En Buenos Aires Armada Preparada para eso Ahora mismo El El jueves Si no me equivoco Este Una empresa Que siempre nos contrata acá Este Nos cuenta Que se movió Cañuelas Que quieren Condotar a la comparsa Y Creo que a las dos horas Ya teníamos armado El grupo de trabajo Y un grupo excelente Este Y al mismo tiempo Si no puedo ir yo Hay otros coordinadores Ya hay coordinadores Que también cuentan Con sus vehículos Como para poder Afrontar los viajes Cuando hay alguna necesidad Urgencia O no se puede contar Con un presupuesto Para una traffic Porque los transportes Este año Imaginarás Raúl Lo que han crecido En valores Tremendo Claro Así que bueno Se trabaja Se trabaja Con mucha anticipación A veces Ni siquiera Se alcanza Pero bueno Lo que decíamos Viste Rápidamente Nos acomodamos Rápidamente Nos organizamos Y hacemos un show Muy lindo Y con mucha entrega Y con mucha entrega Siempre Bueno Y ahora Te pregunto Porque sabemos Que vos Además de De organizar Esta La que nosotros Denominamos Sexta Comparsa Lo cuento siempre Eso Y les hago ver El video Y todo Y me divierte Muchísimo También También tenés Un rol Como Como integrante Te gusta salir En la pasarela Del corsódromo Aunque sea Una noche No como titular Obviamente Pero Darte el gusto Una noche Va a pasar eso En el 2023 Me encantaría Raúl Me encantaría Soy muy respetuoso De quien se compromete Todas las noches Y bueno Y este año No sé qué pasará Siempre puedo salir En Marí Mariturs Que me encanta También Y voy a salir eso Dalo por hecho Pero bueno Si en Guayabachú Se puede salir Alguna noche Será hermoso Me encanta el proyecto Me encanta Que lo esté liderando Emma Y me siento Muy cómodo Con la actualidad De Central Entonces Nada Si se puede Aportar un poquito No sé cómo están Las rodillas No sé cómo está El samba Pero creo que Creo que todavía Hay algo para dar ahí Bueno Ya se presentaron Dos canciones Falta una todavía Tremendo Contame Qué te parecieron No sé Yo Todos los años Cuento lo mismo Y es que La primera vez Que la escucho Las canciones Tanto no me gustan Y después Me terminan encantando Y esta vez Me pasó Con las dos canciones Que me parecieron Increíbles Súper poderosas Con una energía Este Digamos Muy potente Digamos Muy enérgica Así que Estoy Flipando mal Me encanta Lo que se está logrando Y bueno Y ojalá En todas las áreas Estemos a la altura Lo que ya presentó La música Que es Fantástico Lo que ha hecho Toque de Zamba Y equipo Coincido con esto Que vos decís Me pasaba lo mismo Muchas veces Son pocas las veces Que uno escucha Desde Por primera vez Y gustan Como que Hay que ir Asimilando Las canciones Y en este caso Bueno A mí De entrada Me gustaron Las dos canciones Cada una Con su Con su impronta Hay una que es como más Más Zamba Exacto Y la otra Como más fiestera Yo Lo que me imagino Enseguida Es Las tribunas Del Corzódromo Bailando A morir Va a ser una locura Va a ser una locura Si no tocas Tardes adentro Estaremos de afuera Y Y nada Y ya Toda la gente De los tours Está ahí viendo Bueno Cuando hay fecha Para ver Cuando pueden ir a Gual A ver a Marimarí Este Bueno Así que Algunos ya están bailando Este Ya están preparándose Porque van a bailar Ya tienen la confirmación Del equipo de EMA Y bueno Y este año A mí En lo personal Lo que me Lo que me Está gustando mucho Es que Así como nos está pasando En la selección Que todos hablamos De un equipo De que se ve Esa sensación de equipo Nosotros en los tours Nos estamos Nos estamos organizando Como equipo Mucho más Mucho mejor Que años anteriores Y lo que vemos también Que en el club Hay equipos En cada área Que están trabajando muy bien Este Y bueno Evidentemente Este Es algo que Que le está pasando A mucha gente Puede ser un año De cambios Este Yo no lo sé Pero Pero en Marimarí Este Se está trabajando muy bien La verdad Que se nota Y además Una de las cosas Que yo Resalto Es Digamos Como Al haber Tantas voces Nuevas Sin embargo Es como una Refundación De la banda Digo porque A ver Es la más numerosa En cuanto a voces Seis voces Tiene Toque de samba Y solamente Tiene A Camila Gutiérrez Y Alejandro Festa Como Cantantes Que ya vienen De antes Rodrigo Híper Que ya ha debutado En otra comparsa Pero Pero se suma Y después Tienes voces Debutantes Como Araceli Suárez Malena Almeida Tomás Español Que la rompe Está buenísimo Pasan la comparsa Evidentemente Vos hablas de Refundación O De nuevas Oportunidades Este Y Y eso No quita El excelente Trabajo Que ha hecho Este Siempre Los equipos En el área Que sean Los equipos anteriores Porque Porque es así Pero bueno Este A veces Los aires nuevos Están buenos Para Para nutrirse Para A veces Hasta para Generar Una competencia Sana Que es necesaria También No hay que tenerle Miedo A la palabra Competencia Y Nada Yo por lo menos Lo que viví hasta ahora Me gustó muchísimo Y bueno Y estamos recibiendo También mucho cariño Mucho apoyo Este De La comparsa Nos pasa que en las redes Nos van creciendo Cada vez un poquito más Este Ahora vamos a iniciar Un trabajo De De crecimiento Seguramente Tenemos ganas De Ahí también Redesinar un poquito El logo de los tours Este Y Y bueno Para Para estar a la altura De lo que está haciendo Marimarí Que está buenísimo Cuando Marimarí Es punta de lanza Porque Porque arrastra Todo el resto Este Para calidad Este Y para todo ¿No? Sin duda Bueno Siempre es un gusto Hablar con vos Y Ojalá que tenga Una gran temporada Marimarí tours Porque Sabemos que Lo que ustedes presentan Es una Excelente Propaganda Para el carnaval De Gualegüechú Y la gente Lo mira Participa Y dice Yo quiero Ir a ver De dónde De dónde Sale Este Producto Y ahí es Donde Bueno Lo recibimos Nosotros Con los brazos Abiertos Qué bueno Qué bueno Que Estés A ese Pensamiento Raúl Gracias Como siempre Porque sos Muy generoso Y Porque Conocés Lo que Hacemos No Es No son Solo Palabras Sino Que Realmente Sé Que Mirás Nuestros Videos Ves Nuestro Contenido Ves Nuestro Material Y Cuando hay Alguna Duda Me lo Preguntas Siempre Así Que Muy Bienvenido Y Ojalá La gente También Se vaya Interiorizando De lo Que Hacemos Cómo Lo hacemos Y Siempre También Con la Apertura La Crítica Constructiva Como Lo hemos Tenido Siempre Para Para Ir Mejorando Estamos Con mucha Expectativa Por el Verano Tanto Como 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 Los Tours Y Bueno Creo Que Va a Ser Todo Muy Bien Y Así Estaremos Con Esa Energía Positiva Que Nos Va A Traer Enérgica Sin Duda Y Alguna Vez O Sumaremos Algún Tour También Alguna No Te machicaste Bueno Que se yo Este año Estamos En etapa De Apertura Así que Bueno Ponele Después Lo charlamos Te mando Un abrazo Juan Cruz Un abrazo Para todos Y éxitos Para todo Lo que se viene Chao Chao Gracias Muy bien Desde Buenos Aires Contándonos Un poco Como se viene La temporada De Los Tours De Carnaval En este Caso De Marí Marí Tours Juan Cruz Santana A ver Subime Esa música Que me Encanta A ver Abra los brazos Llene su Corazón Con La Energía De La Planadora Marí 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 Volvió Para Pintar De Rojo Y Negra La Esasio Subir De Al Tren Que Parte Rumba A La Alegría Muy Bien Y Mientras Esperamos La próxima Comunicación Les cuento Que el Sábado Se desató Una tormenta Tremenda O mejor dicho El viernes De noche En la ciudad Que dañó Las torres De sonido Y Las pantallas De lo que Se estaba Preparando Para El lanzamiento De la temporada 2023 Que va a tener Tres partes Por un lado El show De carnaval Después Al medio Va a estar Extravaganza Con Flavio Mendoza Y como cierre Maxi Truzo Bueno Debido a esto Se terminó Postergando Para el próximo Miércoles 14 Que va a tener A ver Va a arrancar Tempranito Esto es lo que me Informa Va a arrancar 20 30 Como Teniendo en cuenta Que Teniendo en cuenta Que Al otro día Es laboral Es laborable Así que Arran A la gente Que va a ir Que sabemos Que de Gualeguachú Es muy buena cantidad Todo el mundo Quiere presenciar Semejante espectáculo Tanto el lanzamiento Del carnaval Como el show De extravaganza Y el cierre Bueno En este caso Va a haber Dos espectáculos Porque No fue posible Hacer el cierre No coincidían Las fechas Con Maxi Truzzo Así que Va a terminar Temprano Arrancará Temprano Con el Con el show De las Cinco comparsas El lanzamiento De la temporada Y A continuación El Show De extravaganza Esto entonces Va a ser El miércoles En La cancha De Juventud Unida El mismo lugar Ya con Las reparaciones Que harán Que se pueda Vivir un espectáculo De jerarquía Como el que se estaba Preparando Entonces reiteramos Extravaganza Diez años El lanzamiento Del carnaval Se vivirá Desde Las 20 30 Así que Vayan temprano A la A la cancha De Juventud Unida Los que ya tienen Las Entradas Obviamente Que son válidas Las que sacaron Del sábado Para Este Día Miércoles Y si todavía No lo han sacado Acá Cerquita de la radio En calle 25 de mayo Casi Maipú Pueden comprar Las entradas Y ubicaciones Para el espectáculo Del día Miércoles 14 Que va a arrancar Entonces A las 20 horas Está citado El público La idea La idea Es arrancar Como máximo 20 30 Ya tenemos A nuestro próximo Invitado Vamos a presentarlo Como corresponde Eterno Carnaval Ruge el tigre Mostrando sus garras Salta a la pasarela Arayemí Muy bien Y nos comunicamos Con el director De la comparsa Bienvenido Leo Rosviar ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Raúl Buenas noches ¿Todo bien? Todo tranquilo Por ahora Bueno me alegro Me alegro Yo tengo que decir Que hoy Estuve escuchando Nada más que 34 veces La canción Que quedó liberada Ya la de Hernán Archaina Exactamente Exactamente Sí, sí, sí Ya publicamos Así que Bueno Gracias por las reproducciones Para YouTube Esperemos que nos pague mucho Bueno Del lado vía Te van a pagar Yo tengo Hasta suscripción Todo completo Estamos todo completo Muy bien Muy bien Bueno ¿Te gustó mucho Esa primera canción Que se liberó? Sí, sí, sí La verdad que sí Es la primera Que por ahí Hernán empezó A A cranear Digamos Y fue la La primera Que Que escuchamos Digamos Y Y bueno Obviamente Que Que fue pegadiza Desde entrada Digamos Ese estribillo De Volver a verte Se nos Se nos pegó A todos A todos Los que Enseguida Empezamos A escuchar Cuando empezamos A escuchar Las maquetas Y bueno Obviamente Que cuando Empieza a tomar Forma Con más Instrumentos Con Parte de los Vientos Entonces Ya Fue gustando Cada vez más Y la verdad Que conforme Con Con el Trabajo Que Que pudo lograr Hernán Digamos En cuanto a A melodía Y a todo ese tipo De cosas Porque Era fundamental Buscar O siempre se busca Digamos Algo pegadizo Y que Que enseguida Le queda a la gente Porque El corzódromo De manda Eso Es una hora De pasada Y Y vos tenés Que en una hora Tratar de De meterle A la gente Una música Que 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 la escucha En ese momento Bueno Y además Con Con voces Bueno Es una banda nueva Así que había que ver Como Ensamblaba Todo Digo Tenemos Hernán Archaina Flor Reynoso Que eran las voces Conocidas Digamos Publicadas Y Y ahora Bueno Ya se Se confirmó Diego del Valle Sumado a la banda Y Paulina Lemes Exactamente Exactamente Fueron Las dos últimas Incorporaciones Que Que hizo Hernán Digamos Porque en realidad Había empezado a trabajar Obviamente Con Con Flor Y bueno Fue probando Varias posibilidades Hasta que Que digamos Cerró con Con Diego Y con Paulina Bueno Y además Una de las Sorpresas Podemos decir así Porque como que No estaba En los planes Y tengo que decir Que Yo Lo 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 trato Habitualmente Y nunca Me dijo nada Así que Ahí Ahí tenés Un buen Soldado Me refiero Al animador De la comparsa A Héctor Álvarez Se me cortó Ahí un poquito No te quedas Escuchar Bueno Te decía Que el animador Que me lo cruzo Porque siempre voy Habitualmente Donde trabaja él Me lo cruzo Y charlamos Y qué sé yo Y escondedor No me dijo Nada Ahora la persona Que vaya Le voy a tirar De la oreja Estaba amenazado Estaba amenazado Por eso Pero Pero es una Muy buena Adquisición Ahí Héctor Álvarez Sí Sí Yo Él había estado Con nosotros En el 2019 El sindicional De carnaval Yo Por ahí Lo había Escuchado Ya Que él Pasaba Con los más duendes Cuando era el arranque Del carnaval Lo tenía ahí Como en vista Y bueno Yo automáticamente Pudimos cerrar Con Hernán Se lo propuse A él también le gustó Así que Enseguida lo hablábamos Y bueno Después ya Hernán Tomó Tomó cartas El asunto Y cerró Las cuestiones Económicas Y nada La verdad Que contento Porque Era de mi De las personas Que por ahí Yo Yo quería Tener Y obviamente No improvisar En esa parte Porque El animador Hoy por hoy Viene siendo Una cosa No determinante Pero sí Muy importante A la hora De motivar Al integrante Bueno Y con respecto A las canciones ¿Cuántas canciones Va a tener A Recibir 2023? Faltan dos más Faltan dos más Falta Lo que sería La temática Y otra También Si se quiere Institucional Pero es más Más arenga Más Más estribillo Pegadizo Digamos Para 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 mover Al integrante Digamos No tan Institucional Institucional Por ahí Desde el club Se dejó Esta Que Escucharon ahora Que obviamente Que habla más Del sentimiento A la comparsa De la Jevi Y obviamente Después falta La temática La temática Que Está basada Obviamente Pura y exclusivamente Sobre Sobre el tema Sobre indiferentes Que sí Tiene también Al final Un par De Estribillos Lindos Pegadizos También La verdad Que Hernán Trabajó mucho Sobre eso Sobre lo que Venía haciendo Digamos A la Jevi En cuanto A lo que Venía haciendo El Titi Digamos Con su estilo Con sus formas Pero no Dejar de lado Esa parte De De estar Como alentando Continuamente Al integrante Y motivándolo Bueno Acá ya se produjo El debut Virtual Porque es a través De las redes Con la grabación Pero Vamos a tener ¿Cuándo El debut Así ya Para ver En vivo La música? Ahora El 17 Nosotros Estamos Haciendo La fiesta La idea Digamos Que ya está Diagramada Y casualmente Estamos reunidos Ahora Resolviendo Cosas De lo que Va a ser Ese día Nosotros Vamos a cruzar La carroza De los músicos Ya va a ser Al ser Como vos bien Decías Una banda nueva Lograr Ya Estar tranquilos Con el ensayo Arriba de la carroza Y bueno Aprovechar Hacer una fiesta Que va a ser Con entrada Libre Y gratuita Vamos a poner La carroza Entre medio De las tribunas Principales Ahí entre La primera manga Apuntando Para el río Y al sentido Inversa Y bueno Vamos a aprovechar Las tribunas Más grandes De cemento Y nada Y vamos a presentar Parte de Alayeví Porque van a ir Casi 4 o 5 Escuadras Obviamente Todo Contado Con la temática Con Con este Con muchos Si querés Arreglos De puesta Hernán Tocando Por ahí El tema De la temática En forma Por ahí Con menos instrumentos Para que ya Lo vayan conociendo Y después Obviamente Que va a cerrar La banda La orquesta Con todos los músicos Tocando los tres temas De la comparsa Además De un montón De cosas De la batucada De Marisol Todo Todo ahí Coordinado Mucho baile La Pame Está preparando Mucha Mucha apuesta Realmente Se está Laburando Mucho Para Para dejar Bien parada La Llegué Ese día Y dejar bien presentada Y por ahí Si Dios quiere Y se puede Inculcar Digamos Ya tener una fiesta Plantada Todos los años Así que Sería una especie De pre-carnaval O anticipo De carnaval En este caso De RGV Exactamente Sí Yo estoy viendo La posibilidad También De que En pasarela Por ahí Los chicos Estén haciendo La coreografía Los integrantes No sé si a la noche O a la tarde Estamos coordinando Con el tema Del sonido Hacer una especie De ensayo Técnico Si se quiere Sobre la pasarela Pero lo estamos Lo estamos viendo De qué manera Lo llevamos a cabo Bueno Bueno esto entonces Es en el corzódromo Con entrada libre Y gratuita A partir de qué hora Leo Sí 21 a 30 21 a 30 El sábado A partir de las 21 a 30 Vamos a estar ahí Recibiéndolos Va a haber cantina Por ahí Estamos viendo La posibilidad De que se lleve Un alimento No perecedero Estamos viendo La posibilidad De que Se haga presente En la escuela San Francisco Que es a la cual El tiro federal Colabora normalmente Y por ahí Sumar alguna Otra institución Para que Para que Estecomás Puedan recibir Esa parte Y Estecomás Tengan Sus merenderos Algo de De ayuda Es muy buena idea La verdad que La gente de Goleguchú Siempre es solidaria Y esta es una Oportunidad Para que pueda ir La familia A disfrutar De un espectáculo Que va a ser gratuito Que va a ser de calidad Porque sabemos que Todo lo que es La puesta en escena Siempre Es muy profesional Del lado De De Arajevi Más allá De que es Descontracturado Digamos Siempre Digo Descontracturado Desde el lado Que no hay competencia Esto es Es una muestra De lo que va a ser El verano Y Una excusa Para Para juntarnos A los carnavaleros Para poder Disfrutar De un buen show De batucada De pasista Conociendo La banda nueva Bailando Bueno Las canciones No sé ya Cuando van a publicar La segunda Pero Lo que Lo que pudimos Escuchar Entusiasma La música De este año Viene Viene muy bien Que era uno De los puntos Incógnitas De la comparsa ¿No? No Si Obviamente Era algo Que Por ahí Todo el mundo Estaba esperando A ver Que Que iba a hacer Arajevi Con Con la música Ante Obviamente Haber metido Tantos temas Tantos Si querés Éxitos Del Titi Que La verdad Que Van a quedar Por varios años En la memoria Del integrante De Arajevino Eso No Hay duda Creo Que Hernán Ha respondido Con Con creces Digamos A Semejante Si se quiere Pasado Creo Creo Que También Lo que Le jugó A favor A él Es El no Haber Estado Pensando En que Hubo Una banda Importantísima Y que Marcó Una época En Arajevi Y eso Lo hizo Trabajar Tranquilo Y Nada Y Obtener Hoy El resultado Que está Obteniendo Con Con este Tema Que sacó Ahora Con el Que va A venir Que También Está Muy lindo Y También El tema De La Temática Que En realidad Se dio a Conocer Parte Porque Lo que Se presentó En el Centro De Convenciones Con esa Intro De Violines Es Parte Del arranque De la Parte Temática Es Como una Especie De Acting Falta Solo Terminar La Parte Musical Que La La Estado Grabando Esta Semana Y El Otro Tema Que Está En Proceso De Masterización Que Va A Terminar Poner Miércoles Jueves Y Donde Los Chicos Ya Tengan Preparado El Video Vamos A Tratar De Publicarlo Bueno Y Además Lo Vamos A Ver A La Reina Estuvimos Charlando Bueno Pasamos La Nota Que Se Grabó El Día Sábado El Sábado Pasado Digo Pero El Próximo Sábado Lo Vamos A Ver A La Reina También También Exactamente Si Vamos A La Reina Vamos A Ver Los Nuevos Embajadores Que Posiblemente Publiquemos Entre Mier Colegizados Seguramente Hoy Marisol Volvastar No He Podido Charlar Con Ella Por Cierras De Año Y Todo Tipo De Cosas Pero Ya Habíamos Pactado De Que Se De Semana Podía Venir Bueno Obviamente Leo Estefani Que Siempre Está Ahí Al Pie Del Cañón Así Que Va A Ser Una Fiesta Linda Estamos Tratando De Armar Lo Más Temática Posible Que Tenga Todo Un Hilo Conductor Y Bueno De 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 A Ser Al Al Mismo Nivel De Lo Que Se presentó En El Centro De Convenciones Que Que presentó Arrayevías O Más Todos Están Laburando En Pos De Eso Pamela Lavanda Todos Están Tratando De 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 Sumar Para Que sea Un La verdad Un lindo Espectáculo Y como te decía Anteriormente Tratar De Imponerlo Todos Los Años Bueno Seguramente Va a salir Todo muy Bien Porque Es Una Excelente Fecha Los Carnavaleros Están Todos Ansiosos Atentos De De Poder Vivir Y Y es Uno De Los De Los Puntos Que Uno Extrañaba Digo Porque Está Bueno Esto De Me encanta Ya sabés Pero Creo que El 2022 No lo Pudimos Disfrutar Por Todas Las Restricciones Que teníamos A esta Altura Del Año Si bien Se pudo Hacer El Carnaval Vos Sabés Que Un montón De Actividades Extra Inclusive Los Mismos Sábados De Carnaval No Se Podían No Se Pudieron Hacer Así Que Fue Como Yo Por eso Digo 20 23 Carnaval De La Revancha Si Si Digo Un montón De Cosas Porque Vos Ponete A pensar Que A la Che Tenía De Gramado Una Fiesta En Septiembre En Octubre Pero Una Fiesta Impresionante Para Festejar El Tetracampeonato Y No Lo Pudo Hacer Desde Esa Fecha Ahora Nosotros No Pudimos Disfrutar Si Querés El Tetracampeonato No Lo Pudimos Festejar En Ningún Momento Y Bueno Esta Va Ser Una Oportunidad Para Eso Para Realmente Reencontrarse Tranquilo Sin Como Vos Decís Sin Restricciones Y Bueno Nada Invitar a Toda La Gente Que Se Acerca Al Corzódromo Que Realmente Van A ver Un Lindo Espectáculo Con El Tema De La Puesta De La Carrosa Y La Banda Y Arriba Creo Que Eso Es Un Lindo Condimento Sumado Todo Lo Que Se Va A Presentar En Cuanto A Vestuarios Y Trajes Vamos A Presentar Casi 4 5 Escuadras En La Pasarela Y Obviamente Como te Contaba Contando Un Tema Y Tratando De 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 La Comparsa Digo Porque 4 5 Escuadras Es Es Un Montón Es Un Montón Es Un Montón Si 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 Bueno Eh Allí Estaremos Por Supuesto Entonces Repetimos A partir De Las 21 A 30 Las 21 A 30 Si 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 Ya Ahí Vamos A tratar De Que Por lo Menos Empezar A Arrimar A La Gente Obviamente Los Sábados Es Complicado Somos Somos Perezosos A La Hora De Salir Pero Bueno La 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 Es Tratar De Arrancar A A O Y Obviamente Tenemos Un Horario Y Tratar De Terminar Dentro De Ese Horario Que Nos Permite Bueno Y Con de ubicar a cada músico en cada lugar y lograr la optimización en cuanto a eso, para que la parte técnica no tenga inconvenientes en cuanto a la microfonía y no generar ruidos y ese tipo de cosas que es normalmente por ahí lo que te complica en la primera noche, a veces cuando uno no tiene ensayos. Un gran abrazo, saludo a todos los carnableros desde la capital de La Flor. Ahí estaremos este sábado. Un gran abrazo a Leo Rosviar dice que sos un grosso Raúl Schleminger de Belén de Escobar. Sí, Raúl, mandale un beso siempre está, siempre me está llamando, me está haciendo notas me está halagando, digamos. Bueno, Leo, allí estaremos entonces también para apoyar y para disfrutar, porque a nosotros nos encanta, por nosotros ya a esta altura, en diciembre tendría que haber bueno, está viendo todos los sábados algo ya Sí, 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 por suerte, sí, digamos todas las comparsas en general se han activado en ese sentido y bueno, eso le hace bien a la cultura en general del carnaval de la ciudad y bueno, ni hablar de devolver de todo lo que hemos pasado todo esto hace bien a la gente y este tipo de fiestas digamos, al carnavalelo lo llenan mucho. Muy bien, fiesta Araya Vitera en el Corsódromo sábado 17 desde las 21 a 30 horas música en vivo batucada pasista bueno cuatro o cinco escuadras impresionante gracias por por todo nos vemos el sábado nos vemos el sábado Raúl si Dios quiere bueno y un saludo para el amigo Isaías Yrigoitía que también está escuchando a Tilo no le mando saludos porque me está debiendo varias cosas me está debiendo varias cosas no quiero escracharlo públicamente pero a mi amigo Isaías si le mando un saludo enorme un gran trabajo el fin de semana pasado con no este último que pasó que hubo tormenta sino el anterior ahí en el primer encuentro de batucadas pasistas y baterías de Gualeguaychú un gran trabajo armaron una roda ahí en un ratito el día domingo bueno la roda del del día viernes bueno todo el el trabajo de sonido para que suene bueno imaginamos que también era como una prueba para lo que se viene este sábado 17 bueno un saludo para el amigo Isaías bueno se viene entonces un fin de semana super carnavalero ahí en el corzódromo reiteramos desde las 21 30 horas no sé cómo está tu tu agenda pero vamos a vamos a estar vamos a estar pero bueno seguro la familia de Gualeguaychú también porque se trata de un enorme espectáculo y si querés en la previa el día viernes el día viernes hay un espectáculo en la cantina vamos a vamos a conocer por primera vez a una banda nueva se llama Acelo Zamba acá cerquita en el centro Urquiza y Churruarín es en el Club Neptunia vamos a escuchar Azul Peruso en la voz Paolo Ronconi y Saúl Tobo en en coros con una con un derecho espectáculo de 500 pesos van a estar tocando canciones al estilo Zamba versiones de canciones a ver de cumbia canciones reversionadas en modo Zamba con la calidad bueno amigos adultos todos lo conocemos como uno de los de los grandes percusionistas bueno ahí no me sale un un acordeonista ahí está uno de los grandes músicos y jóvenes músicos de la ciudad con una trayectoria ellos formaron parte de de Boa Zamba que se disolvió bueno y ahora parte de esa banda forma Acelo Zamba así que una una nueva propuesta el viernes a partir a ver me fijo bien en el a partir de las 22.30 en el Club Neptunia acá en calle Urquiza y Churroanín hay un número de teléfono si quieren reservar mesa porque es un lugar acotado no hay no tiene tanta capacidad así que si querés ahora vamos a publicar si querés ir a ese espectáculo llama al 3446 4012 72 3446 4012 72 allí te van a tomar los datos y van a poder reservar recordemos que hay pocos lugares disponibles una muy buena propuesta tecladista acordeonista el amigo Saúl Tobo bueno y Paolo Ronconi otro de los grandes músicos van a estar bueno ahí Enea Rebocio se arma un lindo grupo una buena oportunidad entonces este día viernes allí en en la cantina del club náutico pero que no la confundan con con la del parque esta es acá Urquiza y Churro Harino y el amigo Paolo Ronconi con el con el Cavaquinho por supuesto estará me imagino este la familia acompañándolo ahí estará la hermana que fue reina de papelitos y bueno si tengo Alego Chuy irá me imagino también quiero recordar entonces dentro de lo que es la agenda este día viernes entonces ahí la propuesta 2230 en el club náutico en la cantina que está en Urquiza y Churro Harino el sábado 2130 la propuesta de Arayeví para poder vivir un espectáculo que va a ser como la la previa del carnaval allí van a van a poder observar la carroza de los músicos en vivo en vivo y la prima me dice la hermana dije yo la prima de Paolo Ronconi decía que el día sábado 2130 en el Corsódromo con entrada libre gratuita vamos a conocer algunos de los detalles de Arayeví 2023 vamos a escuchar en vivo a la banda ahí si se va a presentar Hernán Archayna la banda que va a tener nombre hoy todavía no lo tiene están definiendo pero la banda va a tener nombre así que ya vamos a poder conocer ese dato también algunos algunos algunas sorpresas vamos a conocer a los portabanderas vamos a ver a Marisol Sánchez de que viene desde Victoria especialmente para eso vamos a ver también a a la batucada de de lo este fan y cuatro o cinco escuadras dijo Rosbiar impresionante un gran despliegue de lo que va a ser este sábado entonces pueden llevar algún alimento no precedero para bueno para la escuela San Francisco allí muy cerquita del Club Tiro Federal la escuela que que el club apoya la que está siempre colaborando allí vamos a estar entonces con entrada libre y gratuita a partir de las 21 a 30 ahorita habrá servicio de cantina y a partir de la medianoche en el Club Sirio Libanés la fiesta camariense también presentación de portabanderas vamos a ver a la reina alguna cosita que están armando a la batucada a Noe Mouso como pasista bueno un sábado bien carnavalero lo que se viene y recordemos que este día miércoles se va a realizar el reprogramado lanzamiento del carnaval en el Club Juventud Unida Flavio Mendoza Estravaganza primero la presentación el show de las 5 comparsas como lanzamiento de la temporada 20-23 luego Flavio Mendoza con su propuesta de Estravaganza participa el propio Flavio allí a partir de las 20 horas tempranito para poder terminar temprano porque recordemos que al otro día es laborable de esta manera cerramos nuestro programa de hoy gracias a nuestro operador Miguel Acosta la frase de cierre mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval eterno carnaval programa declarado de interés por la honorable cámara de senadores de la provincia de Entre Ríos de la provincia nos ríos y nos ríos